¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación en la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación en la clasificación? ¿Cuáles son los partidos de la clasificación en la clasificación en la clasificación en la clasificación? también. Por jugadores que apostamos, te diría que no, te diría que juegan normalmente, es un equipo que normalmente juega con 4-4-2, normalmente juega con 7-8 jugadores, 6-7 jugadores, 7-8 jugadores diría, 8 mínimo, 8-9 jugadores, 8-9, sí, diría, jugadores con características más ofensivas que defensivas, o sea, que destacarían más quitando los centrales y el mismo Luismi, pero el resto, los laterales son ofensivos, los bandas, los delanteros, el centro del campo, Brukman es ofensivo, entonces no tiene por qué, evidentemente tampoco el apostar por ese tipo de jugadores no te garantiza que vayas a tener más llegada o menos llegada, tampoco tiene por qué, o igual puedes jugar con 8 jugadores de características más defensivas e igual puedes tener el control del partido y llegar más que nunca, pero por la apuesta de jugadores diría que no, por mentalidad diría que tampoco y luego es cierto que luego tienes que concretar, tienes que estar fino en la creación de juego, en las llegadas, pero en el plano ofensivo, pero no diría que es un equipo particularmente defensivo, si vamos a cosas básicas, muy básicas y muy elementales y de comentario un poco de bar, se podría decir, sin querer menospreciar, diría que el equipo de Burgos sí fue defensivo, por la apuesta de jugadores y por el tipo de partido que era, pero diría el único partido de toda la temporada, el resto creo que somos más ofensivos que el 90% de los equipos de segunda división. Bueno, evidentemente ahí estamos viendo un poco su secuencia, desde que vino no ha tenido mucha participación, momentos muy concretos, luego apareció menos y ahora está apareciendo más. Bueno, va un poco todo unido a la sensación que tenemos nosotros en los entrenamientos y al nivel que creemos que está dando también en relación suya y en relación también a los compañeros que tiene en la competencia que tiene en el puesto. Entonces sí le vemos como muy animado, muy participativo, mirando lo que puede hacer él y no mirando otras cosas, con objetivos más concretos del tipo de jugador que puede ser y bueno, y de ahí que esté participando más. Evidentemente, si le viésemos como siempre, pues no estaría participando y ahora le vemos mejor y de ahí los minutos que está teniendo. Bueno, pues es un jugador, sí, ya sabemos cuándo ha llegado. En estos momentos, pues tiene una competencia muy concreta en su posición. Le vemos más en la media punta, en la posición de Joni, en la posición de Pombo, en la posición de Samu, en un segundo punta también. Le vemos ahí. Bueno, pues como he dicho, estoy dando nombres que están participando, que ya nos conocen, que tienen interiorizado el sistema y bueno, pues están, si cabe, pues bueno, llevan la ventaja del tiempo, nada más. A partir de ahí yo estoy contento con la actitud que tiene, estoy contento con la mentalidad que tiene y esta gente tarde o temprano entran. Esta gente, gente como Hugo, porque trabaja mucho y bien y bueno, pues me recuerda a otros casos que no voy a decir, que no participaban, pero que estaba convencido que tarde o temprano iban a entrar. Y luego es un jugador que no ha venido para un mes, para dos meses, sino ha venido en propiedad del club, es un chico joven, con muy buena edad para progresar y trabaja muy bien. Entonces, hoy no está entrando porque están entrando otros compañeros y no hay sitio para todos, pero yo estoy muy contento con el trabajo. Si hablamos de cosas concretas, sí, no, no está participando, pero claro, somos 24 y juegan 11. No hay otra explicación. Bueno, pues te diría que me iría un poco a Mateus, está jugando Borja Bastón en su posición y bueno, pues en estos momentos es indiscutible. Y en la banda derecha tenemos mucha gente porque Viti está probablemente en los momentos de forma más altos en su pico de forma de su carrera y de ahí pues se está poniendo las cosas muy difíciles a los de la banda derecha. Y Hugo, pues lo acabo de decir, son gente que tiene competencia y de ahí no es que tenga quejas, o sea, si tuviesen que jugar tendría plena confianza en ellos. Pero en estos momentos creo que respecto a Mateus está jugando Borja Bastón, respecto a Yir, que está en Marco y sobre todo Viti, que es el que está participando habitualmente. Y respecto a Hugo Rama, pues también ya ha dicho nombres, ¿no? Entonces, bueno, para quitar a unos tienes que sacar a otros y a día de hoy, a día de hoy, pues estamos apostando por esos jugadores en concreto. Hombre, insistir, insistir, no, no, esto no es… Yo te diría que Jimmy ha llamado la puerta a la titularidad no ni un mes, ni dos meses, ni tres meses, pero al final tenía una competencia muy importante y la única manera de aprovechar esa oportunidad es estar siempre disponible. Y no es estoy un mes bien y ya vale. Puede que con un mes bien te valga, pero también depende un poco del estado de forma de la competencia que tengas, del estado de forma del equipo. Y yo estoy contento de cómo entra la gente, porque estoy muy contento. Hay algunos jugadores, vuelvo a repetir, que particularmente que estas dos o tres últimas semanas están subiendo el nivel de entrenamiento, como el ejemplo de Johnny Montiel. Johnny Montiel no lleva este mes entrenando bien, sino ya lleva ya un par de meses. Y esto no es el flor de un día, tiene que ser un trabajo continuo y estar siempre disponible. A partir de ahí, pues intentar aprovechar esa oportunidad que tengan. Que no sientan que es combo finales, pero las oportunidades son para ello. Meterse ahí en cuanto se pueda abrir una puerta. Bueno, tenemos experiencias de todo tipo. Con el Girona en la primera vuelta jugamos, empatamos a cero, pero creo que jugamos muy bien, muy bien. En los primeros 60 minutos creo que fuimos muy bien, tuvimos opciones clarísimas. Entonces, va a depender del resultado. Y ahora ya no recuerdo otros equipos. Con el Huesca, pues tuvimos de todo. Una primera parte espectacular, de lo mejor que hemos podido ver este año. Y luego la segunda parte fue todo lo contrario. En Burgos, bueno, en Burgos era un mixto. Ahí hemos tenido de todo. Hemos tenido. Entonces, bueno, es diferente. Nos tenemos que saber adaptar. Tenemos que saber identificar dónde podemos tener nuestras fortalezas. Tenemos que identificar dónde nos pueden hacer más daño. Y bueno, pues es una prueba más en la que tampoco le doy más vueltas. O sea, los contrarios son los que eligen ellos cómo juegan. Y nosotros, desde nuestros sistemas, pues intentamos sacar lo mejor que tenemos nosotros. Bueno, el hecho de cambiar va un poco en función de las sensaciones que uno percibe durante el desarrollo de los partidos. Y no solo de un partido, sino, repito, no hablamos de flor de un día, sino de decir, bueno, si teníamos una sensación que fuera de casa empezamos la temporada relativamente bien. Relativamente bien en sensaciones, en resultados y bueno, y en juego. Y luego nos fuimos apagando un poco. Resultados no eran buenos, aunque no perdíamos, pero no ganábamos. Y sobre todo sentíamos que estábamos lejos de ganar. Sobre todo. Entonces, luego a partir de ahí, pues sí, hemos cambiado en algunos momentos de temporada, pues tratando de buscar alternativas. Y bueno, en Burgos dio buen resultado, pero dio buen resultado porque, bueno, nos ocupamos mucho de contrarrestarles a ellos. Y en segunda división, pues lo que nos hizo la Real de nosotros, nos contrarrestó mucho y bien y encontró su momento, que fue lo que hicimos nosotros en Burgos. Bueno, es una posibilidad que hay muchos equipos que en segunda división y ahora cada vez que los que queda menos para acabar, pues la gente trata de asegurar lo suyo. Y es una opción más, pero haremos una opción más si consideramos que nos da más garantías para ganar. Si no, pues no. Entonces, bueno, ya veremos, tenemos jugadores, tenemos recursos y ya veremos qué sistema empleamos y qué jugadores, porque sinceramente no es que no lo quiera decir, porque tampoco lo tengo decidido. Pues no lo sé. A ver, una, si uno no quiere que le critiquen, que no sea entrenador. Esa es una. Esta semana han cesado a Marcelo Bielsa. Si cesan a Marcelo Bielsa, pues los demás dónde tenemos que estar o a qué no tenemos que estar preparados, ¿no? A ver, es el fútbol y cada semana se vive como un auténtico examen final. Y luego, a partir de ahí, pues cuando ganas, todo se envuelve en un papel de regalo y cuando se pierde, pues todo se descubre y todo parece que está mal. Entonces, nosotros yo creo que tenemos que estar. En el sentido, bueno, pues con el tiempo uno trata de ir sumando lo que le aporta y tratando de apartar lo que le resta, ¿no? Entonces, pues trata de estar tranquilo, evidentemente, aceptar todo lo que hay, porque uno sabe que cuando venimos de un resultado como el de la Real Sociedad, que sabemos que se puede dar, que sabemos que se puede dar, porque estábamos avisados, pero cuando se da, evidentemente, te duele y dices, oye, algo ha pasado aquí, algo se puede hacer mejor, evidentemente. Pero a partir de ahí no sirve de nada lamentarse y de nada centrarse o despistarse en comentarios que no le aportan nada y que son comentarios de gente que quiere, que quiere, pero que cuando no se consiguen los resultados, pues, bueno, pues trata de arrastrar de la manera que sea, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, sabemos cómo es todo y una cosa, y muy afortunados de estar donde estamos y, bueno, valorar todo y ser lo más responsable posible con nuestras obligaciones.